¡Suscríbete! ¿Estabais esperando al paso? ¿Sabais? Estabais... No, tengo que ver que os estáis mirando. ¿Vale? No quiero ver esa pausa. Aunque tengas pausa corporal... ¡Eso! Con los brazos. Mira, mira qué bien. ¡Mira qué bonito! ¡Tanche! Estaba cogiendo en la cocina... Caminando por la... Perdona, que cojo... Voy a coger un vaso. Voy a beber... Lo veo una vez y os voy diciendo cosas. ¿Vale? ¡Guau! ¡Guau! No he escrito nada porque no quería dejar de mirar. Hay cositas, pero... ¡Guau! ¡Tanche! ¡Eso es! ¡Mosquitos, heaven! ¡Mosquitos, heaven! ¡Mosquitos, heaven! Mucho mejor. Mucho mejor porque así no es tan obvio. Pero es que ayer al sacarlo, era como... ¡Bonk! ¡Bonk! Se llama bonk. Ya, ya lo sé. Una cosa, Tanche. Bien, 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 bien. El porté muy bien. Pirueta y mira el brazo. Por aquí. Este brazo derecho a lo que te ayuda es a que el cuerpo no vaya hacia abajo. Te ayuda a de aquí, mira. Sigo arriba. Do it, let's fall in. Tanche, si yo tengo una chica, yo la estoy mirando. ¡Pah! De buré. La estoy mirando, la estoy mirando, la estoy mirando. ¡Ay! ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, cariño? Do it, let's fall in love. Chicos, se nota que habéis que trabajaseis ayer, ¿eh? ¿Sí? Sí, mogollón. Gracias, gracias. ¿Qué? Pedid perdón por el día ese. Porque la copa fue nuestra y estuvimos súper dispersos y tal. Pues yo no me lo tomo personal, ¿eh? No me malinterpretéis. De hecho, yo, Mark y a Didi, yo... A ver, les quiero, los tengo a precio. Mark Bailarin y Didi Bailarin dejaron mucho que desear. Lo único que tenéis que ser adultos también para saber cuándo hay que trabajar. Y es lo que veo que a vosotros os falta. Porque no veo ganas de comeros el mundo. Mark, tú haces un ensayo así en otro sitio y te despiden. Entonces, si tienes esta oportunidad que se te ha brindado y no la utilizas... ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Porque decidme las reglas y jugamos los tres juntos. Yo os trato como profesionales, pero luego vosotros no me tratáis a mí como profesional. Me duele, me duele aquí. Aquí. Que se me tome el pelo. Me dolería muchísimo que estuvierais nominados porque sois mi pareja esta semana. Pero es que... Es que parece que os tienen que dar con una sartén en la cara. Me duele mucho lo que me estás diciendo. Y más a ti, porque... Ya, es que... Lo que me... Lo que me importa... Lo que me importa son tus clases. Ya, pues tú imagínate lo que siento yo. Yo no sé si es por tu pareja. No sé si Mark te está llevando hacia abajo. Pero tendría que ser al revés. Tendría que ser que tú le llevas a él hacia arriba. Esto es una profesión. Hay que ganarse la vida con esto, Mark. Entonces tenéis la oportunidad de estar aquí. Que por Dios, chicos. Que es gratis. Que no tenéis que pagar nada. Y tenéis a siete profesores aquí para vosotros. ¿Tú sabes lo que es llegar a una clase que no sepa ni tu nombre? Porque eso pasa. Gente como vosotros. Que tienes técnica. Que tienes mucho talento. Que se queden detrás del moro así. Ya sí, mira. No, pero es que yo trabajo... No, pero es que... Primero, que para hablar hay que sacar la voz. Y ya te lo dije a ti también. Yo no puedo trabajar con gente que me está hablando así. Es que, Pepe... No, háblame. Proyecta dime. Pepe, me pasa esto. ¿Me ayudas? No puedo con esto. Ya está. Y yo te ayudo. Pero si yo llego a una clase y me veo a un chico que me está hablando... Así, a ver. Yo no puedo. No puedo. Es que me río. Me río en tu cara. Me río. Me río. Y diría, pero bueno, chaval. ¿Pero qué tienes? ¿12 años? Eres un hombre, ¿no? Sí. Si quieres que se te considere un hombre para unas cosas, tienes que ser un hombre en todos los ámbitos. Quiero que os comáis el mundo. Porque os lo podéis comer con patatas, con ketchup y mayonesa, si queréis. Os lo podéis comer. Si es que lo tenéis. Lo tenéis todo. Solo hace falta wake up. Despertarse. Estoy cansado de que me digan siempre lo mismo. Y no lo puedo corregir. Mira que anda. Queda más bobo. ¿Hacemos una pasada? Sí, sí. Chicos, qué diferencia. Qué diferencia. Eso es lo que quiero ver. Que os miráis, que interpretáis. Muchas gracias. Que menudo cambio. Que menudo cambio. Pero que hay que mantenerlo esto, ¿eh?